Falleció a los 64 años Paco Morán, el cachaubo, destacado locutor de La Quebuena y precursor de La Cumbia en la radio. La popular estación de radio confirmó la muerte de su colaborador la tarde de ayer. Paco Morán, famoso locutor de La Quebuena, falleció a los 64 años. Según se anunció a través de un mensaje del programa de radio, vuela muy alto, amigo y colega, el cachaubo. En un video difundido en X, antes Twitter, por la emisora se confirmó el deceso del locutor. Todo el equipo de La Quebuena lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero, colega y amigo Paco Morán, el cachaubo. Hasta el momento no se han dado las razones del deceso. Sin embargo, tras tener una convivencia con el público, en septiembre pasado fue hospitalizado. El animador, bailarín y coreógrafo nació en la Ciudad de México en 1959. Inició en la radio como voz de radionovelas y asistente de producción. A partir de noviembre de 1993 se convirtió en locutor de la estación La Tropicú del grupo Radiopolis, donde estuvo a cargo junto a Ángel Gómez Alcántara, del programa Salacumbiando, que se convirtió en un referente de la radio en México. Dicha emisora se convirtió después en La Quebuena, donde el famoso continuó al frente del programa. El anuncio de la muerte del locutor mexicano a la edad de 64 años de edad conmocionó a muchas personas, sobre todo a aquellas que acostumbraban a escucharlo en la radio. El anuncio de la muerte del locutor mexicano a la edad de 64 años de edad conmocionó a muchas personas, sobre todo a aquellas que acostumbraban a escucharlo en la radio. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.